Estos ejercicios constituyen una herramienta de gran importancia ante el inicio de la temporada ciclónica que se avecina porque aumentarán nuestra listeza operacional frente a los desastres naturales cuyos efectos sobre la isla de Santo Domingo constituyen una amenaza constante al tiempo de agregar que este año, como parte del calentamiento global el territorio nacional ha padecido de incendios forestales y de la severa sequía estacionaria que también afecta a los demás países del Caribe, incluyendo la isla de Puerto Rico Se simularán lluvias producidas por una vaguada estacionaria, así como eventos en secuencias tales como sismo y tsunamis, además del rescate, traslado y atención de pacientes lesionados Los protocolos hídricos y sísmicos se revisten de gran importancia debido a la vulnerabilidad del país a inundaciones y por la cercanía de la temporada ciclónica que inicia el jueves 1 de junio y concluye el 31 de noviembre